Transmitiendo a través de internet para todo el mundo Sintonizando horror musica Yo te mis y ella en la noche maquinea A ella le gusta como este la perrea Yo te mis y ella en la noche maquinea A ella le gusta como este la perrea Ese culo me hipnotiza Pa' llegarle nunca me avisa En mi cama aterriza Le gusta suave, lento y sin prisa Ese culo me hipnotiza Pa' llegarle nunca me avisa En mi cama aterriza Le gusta suave, lento y sin prisa Yo sé que tú quieres volver Después de las doce Cuando saco el pergose A ti te encantan mis poses Loca entre roces Sin prisa Me manda un mensaje Diciendo aterriza En mi cama te ubicas Refinada con un culo cabrón A los flow tu balipa Solo soy yo Capsuleando con ese culo Enrolando la mora en el blon Rumba a tomar el avión Haciendo la vuelta con la ganga de salón Yo te envicié y en la noche maquinea A ella le gusta como es de la perre Ay Yo te envicié y en la noche maquinea A ella le gusta como es de la perre Ay 50% ángel Ese culo me hipnotiza Pa' llegarle nunca me avisa En mi cama aterriza Le gusta suave, lento y sin prisa Adiós